No me preguntes por qué, a veces la nombro por casualidad Y es que aún la he recuerdo y es que aún llevo dentro su forma de amar Una razón para ti, me pides motivos y una explicación Para no desterrar la ole para siempre de mi corazón Yo soy así y seguiré pagando errante por tu piel Yo no podré dar todo de mí mientras me olvides a la mujer Y sigo esclavo de sus besos, y sigo preso de mis pies Hemos llegado a un punto de inflexión en el que esta obsesión Está pagándome de ti Y sigo esclavo de sus besos, y sigo preso de mis pies Y sigo sin saber por qué razón, sigo en mi interior En nuestro punto de inflexión, y sigo esclavo de sus besos No hay quien controle al amor, de hecho te quiero como a nadie más Pero a veces la nombro por casualidad Pero a veces se sella la que me derrumba mi seguridad Yo soy así y seguiré pagando errante por tu piel Yo no podré dar todo de mí mientras me olvides a la mujer Y sigo esclavo de sus besos, y sigo preso de mis pies Hemos llegado a un punto de inflexión en el que esta obsesión Está pagándome de ti Y sigo esclavo de sus besos, y sigo preso de mis pies 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 Y sigo esclavo de sus besos, y sigo preso de mis pies 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 Hemos llegado a un punto de impresión En el que esta obsesión Está para tanto merecer Y sigo esclavo de sus besos Y sigo esclavo de sus besos Gracias por ver el video